El Maxi Y me dices lo siento Yo no sé qué es amar No me hagas perder Tiempo, tiempo es valioso Anda vete y no vuelvas más Y me dices no entiendo ¿Cómo creíste pensar? Que yo pueda fijarme En un simple cantante Te merezco mucho más Y es que ya puede ir más allá El viento sopla mi lamento Y me deja estar a tu lado Luchando y comprenderás Entenderás que no puedo vivir así Y es que tus labios yo quisiera Mojar con un beso Tan solo un segundo pensar Que eres mía Completamente Y es solo mía Tu dulzura está en mi ser Y aunque ella quiera rechazar mi alegría Te doy mi vida Si rechazas mi amor igual Seguiría en el centro de mi corazón Llevaría una marca diciendo Oh niña eres mi amor En tu cuerpo yo puedo Escribir mis canciones Que digan que te amo Que te quiero en mis brazos Tu espera puede esperar Y es que ella puede ir más allá El viento sopla mi lamento Y me deja estar A tu lado luchando Y comprenderás Y entenderás Que no puedo vivir así Y es que tus labios Yo quisiera mojar con un beso Tan solo un segundo pensar Que eres mía Completamente Tu piel solo mía Tu dulzura está en mi ser Y aunque ella quiera rechazar mi alegría Te doy mi vida Si rechazas mi amor igual Seguiría en el centro de mi corazón Llevaría una marca diciendo Oh niña Vuelve a amar Quiero estar contigo Quiero pasar el resto del tiempo En cada momento Aprender es bueno Y yo lo quiero hoy Junto a ti Es que tus labios Yo quisiera mojar con un beso Tan solo un segundo pensar Que eres mía Completamente Tu piel solo mía Tu dulzura está en mi ser Y aunque ella quiera rechazar mi alegría Te doy mi vida Si rechazas mi amor igual Seguiría en el centro de mi corazón Llevaría una marca diciendo Oh niña Oh niña No 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 No